Noticias, yo le prometí una entrevista, tengo conmigo en este espacio de noticias a Víctor Castro, al ingeniero Víctor Castro, él es jefe del Instituto Chihuahuense de Infraestructura, dígame si me equivoco, ingeniero, física educativa, ¿cómo está? Buenas tardes. Un gusto estar aquí en los espacios de la Rueda Avionet, saludando a la comunidad de esta bella frontera, un lugar donde agradablemente viví por los años 80, 81, 82, aquí en esta bella ciudad. ¿Y cómo ve a Juárez, cambiada? ¿La ve igual? Granamente transformada, como todo proceso que implica un cambio, y a veces uno entiende, los procesos de cambio siempre provocan alguna alteración de carácter urbano, alteración en la sociedad, pero esperemos que estos sean transitorios, temporales, y que a la brevedad, pues tenga los beneficios que la obra pública conlleva, que es la búsqueda del bienestar común en la ciudadanía. Y es el mismo caso que tenemos en las escuelas, en las que a veces, pues tenemos que hacer obras de infraestructura para poder llevar los espacios educativos bien en el centro del Estado. ¿Cuál es el diagnóstico que usted me pudiera compartir que se encuentran las escuelas públicas en Chihuahua, concretamente en Ciudad Juárez? Qué pregunta tan extraordinaria me hace, no me la habían hecho en el día, me permite darle un razonamiento institucional, profesional, pero también me permite darle a conocer que la política de gobierno, la política del gobernador, un gobernador educador en las manos del licenciado César Horacio y Duarte Jaques, es totalmente enfocada a la educación, eso se lo puedo decir desde el carácter oficial. Entonces, teniendo un gobernador que le apuesta las cánicas a la educación, tenemos una gran ventaja. En el otro contenido, hay dos razonamientos que nos obligan a darle esta respuesta. Una, que tenemos una infraestructura ya vieja, que da entre 35 y 30 años. Sí, yo creo que desde que vivía usted aquí tenemos los mismos pisos, las mismas paredes. Y mi formación en Hidalgo del Parra, que es de donde soy originario, tiene esta misma característica, hay escuelas que tienen más de 50 años. Entonces, esto en una total concurrencia con el gobierno federal y el estatal, hemos venido realizando una serie de diagnósticos que nos permita tener una cercanía de todo lo necesario que se tiene que hacer en nuestra infraestructura y instalar. Y por otro lado, tenemos un panorama excelente en términos de inversión, no vistos en historias anteriores a este gobierno, en términos de aplicación de recursos en infraestructura nueva y de consolidación. Estos diagnósticos que hemos venido realizando a través del UNIFED, que es nuestro normativo a nivel nacional, empezaron con 100 en el 2010, 150 en el 2011. Y en el 2012 hicimos 300, hoy estamos realizando 920. ¿Qué significa? ¿En el momento del Estado? En el Estado. Y principalmente, principalmente en la zona marginada. Estamos en el corazón de la sierra. El gobernador le ha dado un rostro humano a la infraestructura física. Los paradigmas rostros de primero hacer las escuelas y llenarlos de alumnos están totalmente revertidos, ¿no? Ahora van los alumnos y a ver cómo le hacemos para construir las escuelas. El dinamismo es altísimo. Nosotros recibimos este instituto con 35 frentes de trabajo, con una inversión acumulada a esa fecha, en octubre del 2010, con 65 a 70 millones de pesos. En la actualidad llevamos más de 500 obras terminadas en todo el Estado. Y vamos a alcanzar 657 obras terminadas al término de este año, para una inversión acumulada de 1.400 millones de pesos. Entonces hemos crecido en más de 1.000 por ciento. Se dice fácil, pero el quehacer es de diario en intensamente. En el arranque del ciclo escolar, el secretario de Educación, el ingeniero Pablo Espinoza, comentaba que las cifras contundentes en metros cuadrados de construcción y la consolidada del gobernador, que daban datos de que el ritmo de construcción nos daba cuatro aulas diarias. Pues son datos que nos hemos dado a la tarea de fortificar estadísticamente al año. Tenemos todo el contenido a la fecha del 30 de agosto, terminado en el instituto. Y podemos decirle con certeza a la sociedad chihuahuense que los datos son conservadores del gobernador. Los datos de números de construcción en el chife alcanzan hasta 6.5 aulas en metros cuadrados de construcción. Si nos remitimos físicamente, no, pero el contenido de la construcción en el chife habla de la salta. Esta nomenclatura significa aulas, laboratorios, talleres, anexos. Y es la suma de los metros cuadrados de construcción. Y si nos remontamos al área más pequeña, que es una aula de 48 metros cuadrados, nos da esta rentabilidad de productividad en lo que va el gobierno. No es intercedente. Ahora le puedo decir con toda claridad que en el instituto el año pasado, aunado con todos los programas de inversión que traemos, visitamos más de 340 planteles en supervisión del CONAF. Sí, insisto, en el corazón de la tierra. Hicimos 300 diagnósticos en todo el estado. Hicimos más de 40, perdón, más de 400 frentes con el programa de escuelas de calidad, coordinados con los 67 municipios. Hicimos inspectorías en más de 240 frentes en CONAF. Y tuvimos no menos de 200 planteles en la UNTED atendiendo estructuras hidrosalutarias en la región serrana. Esto es muy importante porque muchas veces en cualquier otro estado, sobre todo en este tan grande, tan importante, la presencia de los primeros pobladores, nuestros indígenas, nuestros tarahumaras, nuestros rarámuris, nos olvidamos de ellos. Entonces, que usted me venga a decir, esto es muy buena noticia, para decirle a la gente que el gobierno del estado tiene presencia en la educación con los niños en el área serrana del estado de Chihuahua. Muy importante. Para la gente de Juárez, ¿qué hay? Datos importantes. El dato duro es que Juárez se lleva por obligación y por instalación de la ciudad, por el crecimiento que tiene. Más del 50% de aplicación en el FAM básico, que es Kinderes Primarias. Más del 50% de la aplicación de recursos anualmente se instalan en esta ciudad. El premio no va a ser la excepción. Tenemos una importante suma de más de 40 millones de pesos en un asunto inicial a partir de este mes de septiembre. ¿Alcance, ingeniero? ¿40 millones de pesos alcanzan? No, no. No me atrevo a dar cifras de contundencia y menos del alcance de lo que requiere la educación en el estado. Lo que sí le digo es que hay un gran trabajo de gestoría del gobernador y del secretario que este FAM creció con respecto al año pasado en términos de inversión en más de un 25%. Entonces, cada vez calamos más recursos para la entidad. También le puedo decir que en ese mismo contenido acabamos de arrancar un plan piloto con el gobierno federal en el programa de Escuela Dina, que es el programa de insignia del presidente de la República y Chihuahua forma parte de ese plan piloto. Antes, el año pasado, con la administración anterior, el gobierno federal centralizaba. Hoy tenemos al INIFED en el estado de Chihuahua. Tenemos una oficina del INIFED en las oficinas del INIFED en Chihuahua. Tenemos el alcance de esta normativa federal instalada en Chihuahua. Y tenemos recursos por más de 130 millones de pesos que no estaban contemplados en la infraestructura instalados por el gobernador para el estado de Chihuahua. Y en gran parte vienen para Ciudad Juárez. Ahorita estamos aplicando recursos en más de 8 millones de pesos en las escuelas pilotos del programa federal y se van a incrementar en lo que va del año. Nos obliga a una concurrencia que el gobernador prácticamente la tiene cubierta a través de la participación de la Secretaría de Educación y la Hacienda Pública en la cual nos va a hacer crecer este recurso de los 130 millones de pesos escalados extraordinarios en materia federal. ¿Tiene usted que ver con el programa Escuelas de Calidad? Totalmente. Nosotros coordinamos y supervisamos las escuelas de calidad a través de la Secretaría de Educación. Es una constante a través de los programas educativos que también forman parte del ramo 33 en los 67 municipios. Con claridad y certeza le puedo decir que esta institución si está en todas partes del estado, no tan solo en los 67 municipios del estado, sino más allá. Hemos hecho obras a lomo de caballo, a lomo de burro, a lomo de mulas para poder llegar a los albergues en coordinación con personales del DIF atender albergues que se transforman en escuelas, en aulas teledirigidas, en telesecundarias, en atender comedores, en una asistencia integral que hemos procurado hacer con la cara más noble del gobierno que es el DIF. Entonces sí coordinamos muchísimas actividades dentro del sector educativo y que esta atención a los grupos marginales obviamente viene orientada a una gran parte de los recursos en ese sentido del programa federal, básicamente en CONACE, en el INIFED. Los más de 500 millones de pesos que se van a invertir en este año en reparaciones y ampliaciones y obras de consolidación vienen en la zona marginal. Vamos a una pausa, quédese con nosotros, Ingeniero Víctor Castro, volvemos con más información.